Maldito sea el mundial con que soñamos, bendito cada nombre que ha sido designado, bendito los pibes que siempre sacamos, el peso de la historia, el respeto ganado, maldito sean los recuerdos dolorosos, maldita la impotencia y la injusticia que vivimos, el volvernos a casa cada uno por su lado, la final es un lugar, el quedar en el camino, bendita la anestesia general a los dolores, las tristezas que curamos con abrazos, las gargantas que se rompen por los goles, sentirnos los mejores por un rato, malditos los sorteos y los grupos de la muerte, los controles sin azar que signaron nuestra suerte, malditos los mezquinos que juegan sin poesía, los que pegan, los que envidian, los que rompen y lastiman, bendito sea el orgullo con que entramos a la cancha, el postre y la pelota no se manchan, la TV que repite la gambeta, inflar las redes de nosotros, inflar el pecho de los muestros, merecer la camiseta, los turistas, los cronistas, los sponsors, los amigos, el himno y las mujeres siguiendo los partidos, bendita la cámaras que han necesitado, las risas y el llanto que guardaremos tanto y bendito ese momento que nos regala el fútbol de poder cambiar nuestro destino y sentir otra vez diferente al mundo, lo glorioso, lo grosso.